¿Qué, André? ¡Es una florería! Es que justamente ese es el tema. Es una florería y... Flores para una chica, mora, para una chica. ¿Cómo que flores para una chica? ¿Acaso te está gustando una chica del pueblo? Sí, pi, sí, pi, sí, pi, pero no te voy a decir quién es. Así que... Mira, mira, incluso le compró esta coronita, mira, esta coronita. ¿Le compraste esta coronita? ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Y ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ojalá alguien sea así conmigo y me regalen muchas cosas, así como André, a la chica que le gusta. Y esto, y esto... ¡Hala, hala, hala! ¿Cuánto dinero tienes? ¿Pero cuánto dinero tienes tú? Se llama invertir, bro, se llama invertir. Bueno, pero ¿sabes qué? También es invertir. ¡Un reto de likes! ¡Un reto de likes! ¡Cuántos likes para este video, André! En este video vamos a tener un reto de 1.500 likes. 1.500 likes, todo cortado, pero 1.500 likes para el video del día de hoy, chicos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. La palabra de hoy es... ¡Cita! ¡Cita! Bueno, cita o reto, creo que a los dos le estaré gustando, corazoncito. Bueno, bueno, vamos pues, que vas a comprar tus flores. Sí, 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 pero... Ay, no sé cuál es coger, ¿me ayudas? Sí, me... Yo te ayudo, claro. ¿A qué vamos? ¿Sabes cuál es mi flor favorita? Eh, no. Ahora sí, el pollito. Las rosas rojas. ¡Pollito! ¡Hola, pollito! ¡Pollito! ¡Pollito, estás bien! ¡Pollito! Creo que he estado... ¡Ah, hola, hola, hola! Perdón, 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 perdón. Es que estaba apagado, estaba apagado. Perdón, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Pollito robó de apagado! Eh, pollito, venimos aquí porque mi amigo André quiere conquistar a una chica y su primer, digamos, que avance para conquistarla es comprarle flores. ¿Tú qué flores nos recomiendas, pollito? Ay, pues yo le recomendaría unas rosas, claro que sí. También podrían ser unos lindos tulipanes o ya, si es alguien más, más así alegre y todo eso, pueden ser unos bonitos girasoles también. ¿Cuál quieres, cuál quieres, André? Eh, eh, ¿sabes qué? Yo pido tres rosas y cuatro tulipanes. En lo que lo lista voy a hablar con Mora, vení, vení. A ver, a ver, a ver, ¿qué vas a comenzar? Dime, dime, dime. Bueno, Mora, Mora, vaya listándolo, por favor. Bueno, mira, ya tenemos las rosas, pero ahora ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que no sé ligar, Mora. No. Y, espérate. Mira, yo te recomendaría cómo hacerlo, pero la verdad siento que más te va a ayudar el lado de que un chico te ayude. ¿Qué tal si le decimos a Epic? Eh, na, 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 na. Es muy tonto, ¿verdad? Ajuch, ajuch, ajuch. No, también es como Epic. Ah, ah, ah. Oh, ya sé. ¡Haz dado el Nacho! Sí, seguramente ellos son muy buenos. Sí, seguro ellos son muy buenos. Bueno, Pollito, ¿puedes darle, por favor, unas flores aquí a mi amigo André? Para que podamos... Pídele, pídele cercanamente a Pollito. Por favor, damele a Pollito. Por favor, Poyito. Mientras que Pollito le da las flores a André, chicos. Ay, qué bonito es el amor. Que, por cierto, no sé si en sus países va a ser el día de la madre, pero aquí el domingo es día de la madre. Y la verdad es que espero que la pasen muy bonito con ella. Pero, André, ¿ya tienes a... Sí, sí, ya las tengo, ya las tengo. Gracias, Pollito. Ya espero que te haya pagado, André. Si no, ahí lo... Adiós, Pollito. Adiós, Pollito, adiós. Adiós, adiós. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos a la casa de Dagger y Nacho a preguntarle cómo te puedes ligar a esas chicas. Bueno, a esas chicas. Esas chicas. Esas chicas. Esas chicas se convirtió en varias. Eh, eh, me dio un lag mental, me dio un lag mental. Tranquilo. Yo te recomiendo. Yo te recomiendo. Ey, 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 cálmate, cálmate. Ey, ey, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Ey, Tagar, Dacho. Hola, chicos. Quieren salir. Hola, qué tal. Salgan, por favor, que están apretados. Diles, 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 diles. Diles tú o les digo yo. Diles tú, diles tú, diles tú. ¿Qué pasa, Dacho? Ey, qué pasa con Dagar. ¿Qué pasa? Ey, tuve un problema, tuve un problema, amigos. ¿Cuál, cuál es? Sucede que quiero ligar con una chica, pero no sé cómo. No sé cómo. ¿Cómo? Es cierto, sir. Solo tiene flores y queríamos saber si ustedes... Oh, pues, bueno, para poderla ligar tienes que hacer algo bonito, darle las flores y un poco más detallista, yo diría, ¿no? Con eso ya la puedes conectar. No le hagas casualidad, Dagar. No, no, sí, sí. Mira, yo tengo los mejores consejos, chicos. Oiga, pero ¿ustedes han ligado alguna vez a alguna chica? ¿Una chica se dio un problema? Sí, claro, claro. Yo he ligado con Lía. Yo también, yo también. No, tú no, tú no, tú. Pero siento que estos dos no han ligado ninguna chica o al menos no han tenido nada con ninguna. No, no, no. No, no, no. Yo sí sé. No, no, no. No, 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 no. Mira, escúchame. No, 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 no. Escúchame. Mira, míralo cómo se pelean. Yo creo que deberías decirle, André, algo, ¿ah? Me muera, me muera, me muera, me muera, me muera, me muera. ¿Qué, qué, 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 qué? Ey, ¿te parece si les propongo un reto para ver qué tanto saben ligar? ¿Te parece eso? Yo creo que sí, porque yo creo que solamente están fingiendo y hablando para afuera de que han tenido chicas y no sé qué. Yo creo que no han tenido nadie. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Todo con acciones. Vamos allá. Vamos allá. Ey, Dagar, ey, Nacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, Dagar, yo, Dagar, yo, Dagar. Oiga, ya, cálmense, cálmense. Ey, viene a hacer un reto. Es un loco, es un loco el Dagar. Ey, viene a proponerle a hacer un reto, chicos. Mensaje, esperate, me llega un mensaje a mi celular. Ay, no loco. Ya está. Otro mensaje, otro. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Ey, chicos, viene a proponerles un reto, chicos. ¿Un reto de likes? ¿Cuál reto? ¿Un reto de likes? No, 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 chicos. ¿Reto de comida? No. Iba a decirles que les reto que... ¿A qué? ¿A que los retas? Se le cortó. Se le cortó. Se le cortó en 24 horas a Mora. Y gana el que por lo menos saque una cita con él. Oye, pero espérate. ¿Por qué le hiciste ese reto? ¿De dónde salió ese reto? ¿Por qué? Explícales. Porque tú eres una chica y pues no creo que sepan ligar, ¿no? Ah, sí, sí. Estuvimos hablando con Andrés. Sí sabemos, sí sabemos. Va, yo empiezo, yo empiezo. A ver, a ver, tú empiezo, tú empiezo. Va, Mora, ven broca, ven broca. Es mi turno, es mi turno. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. No, 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 no. No, 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 no. Un momento, un momento. Yo los dejo solos. Ok. Se le cortó otra vez. Escucha, Mora. Para ligarte he traído mi atuendo, pero más caro, más fino, todo para que me veas presentable. Ok, déjamelo. A ver, 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 a ver. Ah, eres un mago. Hola, soy un mago superhéroe con poderes. Ah, bueno. Ya sabes, a las chicas les gusta mucho eso, ¿no? No. Mira, mira, te dedico mi martillo de Thor. Toma. Bueno, puede ser que las películas de Marvel sí me gusten, pero no. ¿No? A ti, en ti no, en ti no. No, le toca a Nacho, le toca a Nacho. A ver, tú, a ver, tú. ¿Cómo se hace? A ver. Ay, hola, morita. Mira, tus ojos son tan hermosos como los de unas estrellas. Oh, qué bonito. Está ganándote, Dagar. Estás perdido. Parece que nunca has llegado a ninguna chica en tu vida. Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Vale, yo voy a dedicarte una canción, morita. A ver, a ver, a ver, a ver. Te voy a dedicarte una de... Tiene cara de persona buena, pero hay tipos como tú. Yo creo que Dagar es una canción de amor, ¿ah? Las mujeres facturan. Ah, bueno, sí, es cierto. Pero yo creo que estás perdiendo en este reto. A ver, tú. Toma, toma, toma. Vamos a salir, vamos a salir. Ah, bueno, Nacho, ¿y tú? Mora, 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 mora. Nunca jugaría al escondite contigo porque alguien como tú es imposible de encontrar. ¡Ah! ¡No! Lo que se acabó de lanzar. ¿Qué? ¡Qué increíble! El piropo minecraftiano que se acaba de lanzar, Nacho. Ya, ya, paga, sal conmigo. Ya, déjase tanto ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me queda dedicarte mis 21 diamantes que mine toda mi vida. Por favor, mora, acepta, Pelosito. No sé a quién decidir. Chico, por un lado Nacho es romántico y por el otro Dagar haría lo que fuera para consentirme. Díganme ustedes a quién escogerían en Minecraft.